Queremos graficar la función segura dada. Queremos encontrar el período, encontrar el cambio horizontal y luego graficar la función. Antes de comenzar, revisemos los componentes clave del cosecante y funciones seguras en este formulario aquí. También aviso como esta pieza de la función está en forma factorizada. Lo primero en reconocer es que el valor absoluto de A no es la amplitud, porque cosecante y seguro no tienen amplitud. Aunque el valor de A se estire verticalmente o comprima verticalmente la función, estas dos funciones no tienen amplitud. Siguiente, el período igual 2 pi dividido por B, otra vez, donde está en forma factorizada. Siguiente, C, esta constante aquí, verticalmente cambiará el gráfico hacia arriba o hacia abajo. Si C es positivo, la función se desplaza en unidades C. Si C es negativo, la función se desplaza hacia abajo el valor absoluto de las unidades C. Y luego finalmente, este valor aquí horizontalmente cambia el gráfico, o traduce el gráfico, donde C de cero. Así esto sería en forma de X, D, la función se desplaza en las unidades de correctas. Pero si D es negativo, significa que estaría en forma de X más D, la función se desplaza el valor absoluto de las unidades D a la izquierda. Así que volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso va a ser el factor 4X, 4. Así que vamos adelante y escriba esto como, y es igual a 2 por seguro D. Factorar los 4 nos daría 4X la cantidad de X, 1. Aviso en este formulario B es más 4, que nos ayudará a encontrar el periodo. Y aquí tenemos X, 1, que nos ayudará a encontrar el cambio horizontal. Así que el periodo será igual a 2P dividido por B. Que sería dividido por 2P por 4P2 radians, y esto será aproximadamente 1.57. Y luego el cambio horizontal, porque tenemos X, 1, realmente cambiará el gráfico a la unidad correcta. Recuerde, si era X más 1, cambiaría el gráfico a la unidad izquierda. Ahora que tenemos el periodo y el cambio horizontal, enfosemos en graficar esta función. Antes de graficar la transformación de la función segura, enfosemos algunos de los componentes clave de la función segura básica graficada aquí en azul, así como la función básica del cosino graficada aquí en rojo. Recuerde, la función segura y la función de coseno son recíprocales de uno u otro. Y a menudo es útil graficar la función de coseno correspondiente para graficar una función segura dada. Aviso aquí en rojo donde la función de coseno es igual a cero. La función segura tiene asímpitos verticales aquí, aquí, aquí y aquí. También aviso donde la función básica de coseno es igual a uno. Así es la función segura, porque son recíprocales de otro. Aquí, aquí y aquí ambas funciones son iguales a uno. Y donde la función básica de coseno es igual a menos uno. Así funciona la función segura básica. Entonces, vamos a utilizar puntos clave en la función de coseno correspondiente para graficar la transformación dada de la función segura. Significa que empezaremos por graficar y es igual a dos por coseno de 4x la cantidad x, uno. Este gráfico nos ayudará a graficar la función segura correspondiente. Entonces, para graficar esta función de coseno, vamos a centrarnos en esta pieza de la función de coseno básico, de cero a dos radianes aquí. Aviso en x igual 0 la función de coseno es uno, luego va a cero, menos uno, cero y uno. Así que usaremos este patrón para graficar esta transformación de la función coseno. Para comenzar, avise cómo se desplaza el gráfico en una unidad, para no comenzar en el eje, y cambiaremos la unidad de graf 1 a la derecha. Así que comenzaremos nuestro gráfico aquí, si esta es una unidad, y entonces porque el período es radians pi 2, los radians 1 más pi 2 nos darán un gráfico completo de esta función coseno. Los radiantes de Soun más pi 2 serían aproximadamente un más 1.57. Vamos adelante y etiquete este 2.57 aquí. Y luego siempre dividiremos este período en cuatro piezas iguales. Así que vamos a cortar esto en la mitad, y luego en la otra mitad, y ahora varnos a graficar estos cinco puntos clave, de la función cosine. Pero recuerda, tenemos un coeficiente aquí de 2, por lo tanto que x igual un hexaneutón lugar de plotar el valor de la función de coseno de 1, sería 2 por 1 o 2. Así que si es un y este es 2, comenzaremos esta pieza de la función cosine aquí, y luego si movemos 1 o 4 del período a la derecha, va a bajarse al mínimo, que no va a ser menos 1, va a ser 2x menos 1 menos 2, que estaría aquí. Y entonces el cuarto siguiente regresaría al eje x el próximo cuarto volvería al máximo. Entonces, aquí hay un período de la correspondiente función de coseno. Se vería así. Vamos adelante y repita este pareja más veces. Si pasamos a la izquierda otro 1.57 unidades. Podemos graficar otro período de esta función cosine. Si pasamos a la izquierda 1.57 unidades estarían aproximadamente aquí aproximadamente. 57. Entonces, si dividimos este intervalo en cuatro piezas iguales, estaríamos aquí, aquí y aquí. Siguiendo el mismo patrón, comenzaremos aquí en nuestro máximo, volver a la línea media, abajo a un mínimo, medio y máximo. Así que se vería así. Y vamos adelante y hagamos una vez más. Si vamos a la izquierda otro 1.57 unidades volveríamos aproximadamente, 2.14, que estaría en alguna parte aquí. Dividiremos este intervalo en cuatro piezas iguales aquí, aquí y aquí, de nuevo. Seguimos el mismo patrón. A la izquierda de este intervalo, tenemos un máximo, luego, línea media, mínimo, línea media, máximo. Y aquí vamos. Vamos adelante y para aquí. Y ahora porque esta es la función correspondiente del coseno, debemos poder ahora graficar fácilmente la función segura dada. Y ahora, recuerda, donde esta función de coseno es igual a cero, nuestra función segura tendrá asimpotas verticales. Para tener un asinto vertical aquí. Aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Y ahora la función segura correspondiente compartirá los mismos valores máximos, y mínimo de la función correspondiente del coseno. Comenzando en esta pieza aquí, va a pasar a través de este punto y enfoque a la cinta vertical aquí. Y mirando esta pieza de la función coseno, la función segura correspondiente sería así. Mirando esta pieza, la función segura correspondiente sería así. Esta pieza sería así. Por supuesto, es muy útil para graficar la función segura correspondiente. Por supuesto, graficaremos más si lo necesitamos, pero esperamos que obtenga la idea. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias. ¡Gracias! Y ya estábamos. ¡Gracias! Y ya estábamos. ¡Gracias! Gracias.